Para platicar con él, él es Gerardo, ¿cómo estás? Maxine, muy contento de saludarte. Qué gusto verte. Igualmente, Maxine, es el que tiene mucho cariño. ¿Cómo te ha ido? Bien, grabando, fíjate que ahorita pues vamos con eventos muy importantes en la telenovela de Contigo Sí, que pasa todos los días a las 4.30 de la tarde por las estrellas. Y bueno, pues ahí hemos estado con muchísima actividad, también ensayando el monólogo que tú hiciste a favor de deberar una de las placas de las más de mil representaciones que ya llevábamos durante esos 13 años que lo presentamos, El Tiempo Vuela. Ahora lo reponemos con Benjamin Kahn a la cabeza, dirigiéndolo, y ahorita pues en ensayos con eso. También estamos, pues a punto de iniciar las grabaciones de Corona de Lágrimas 2, que ya el 5 de diciembre empezamos. Y ahorita, bueno, pues precisamente estamos en diseño de imagen aquí con todas las chicas haciendo su trabajo. Como puedes ver allá atrás, pues vamos a iniciar con un look muy sorprendente para el inicio de Corona de Lágrimas. Mira, oye, a ver, cuéntame un poquito de tu personaje de Gerardo. Tienes una hija que, ay, Dios mío, merecía, yo creo que no la educaron de chiquita, qué bárbara. Pesada, caprichosa. Sí, muy contenta porque Bárbara Islas, bueno, es una actriz muy comprometida, una actriz joven, que realmente yo estoy feliz trabajando con estos jóvenes talentosos, llenos de energía, de ganas. Y bueno, un trabajo sorprendente. Bárbara lo está haciendo muy, muy bien. Ella es el personaje de Samantha, la hija de don Gerardo Vega, que es mi personaje. Soy el dueño de un consorcio hospitalario muy importante de varios hospitales a lo largo de la República Mexicana. Y bueno, pues este personaje me encanta porque no es un personaje lineal como los que generalmente vemos en las novelas. El bueno que es bueno, 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 o el malo que es tremendo y terrible. Sino que tiene esta dualidad como todos los seres humanos. Muchas veces vas a amar a Gerardo, pero otras veces dices, wow, es capaz de lo que sea por defender a su familia, incluso de cosas tremendas. Entonces, un personaje muy complejo, muy bonito. Se trabaja increíblemente bien de la mano de Nacho Sada, nuestro productor. Y bueno, pues ahorita con esta recta final ya en las grabaciones, contentos con los resultados. Gerardo Vega, estoy enamorada de mi personaje. Realmente, pues ya lo tenemos controlado, ya muy estudiado. Pero ahora va a ser un reto el poder hacer los dos personajes, tanto el de Corona de Lágrimas como el de Contigo Sí. Al mismo tiempo vamos a estar corriendo de un foro a otro. No me digas. Oye, pero a ver, ¿cuánto te falta para terminar Contigo Sí? Perdón, Maxín. ¿Cuánto te falta para terminar de grabar Contigo Sí? Contigo Sí la terminamos de grabar el 31 de enero, según parece, y ya iniciamos las grabaciones de Corona el día 5 de diciembre. Este proyecto contigo sí ha representado para mí muchas cosas, entre ellas regresar a Televisa, cosa que, bueno, me ha dado muchísima alegría. Y hemos estado involucrados en varios proyectos. Ayer estábamos en estas juntas para el programa de la Basílica de Guadalupe para el próximo 12 de diciembre. Y muchos otros que vienen también el siguiente año. Muy contento, muy contento de regresar a estos foros donde he dejado muchas esperanzas, muchos sueños, muchas tristezas, muchas alegrías. Y tantos amigos y compañeros. Oye, estábamos viendo Quinceañera. La pasaron por el canal de TV Novela. Este padrísimo, un personaje que se hizo famosísimo en esa época. ¿De acuerdo? Pancho. Sí, Pancho, Pancho. Claro. Un personaje icónico. El primer personaje, pues yo creo que a nivel mundial en telenovelas, protagónico joven. Porque, bueno, antes eran los grandes primeros actores ya un poco mayores. Así es que, bueno, este fue un reto que Carla Estrada me ofreció, ahora sí que en Mandeja de Plata. Y, bueno, pues lo tomamos y lo tratamos de exprimir con todos sus beneficios al máximo. Y, bueno, pues hasta la fecha todo el mundo recuerda a Pancho, cosa que me da muchísimo gusto. Incluso las nuevas generaciones dicen, oye, Pancho, el de Quinceañera, ¿la viste? No, pero sé de Pancho, le hiciste igual, qué maravilla. Así es que sí, feliz. Ahora lo recordamos en el programa de las estrellas, de los 70 años de este canal icónico para... Sí, también. Chicano, sí. Oye, pero ahí contaste que el personaje no iba a ser para ti. Conté que qué. Que no iba a ser para ti el personaje. Sí, fíjate que... Que no se lo iban. Sí, lo recuerdo y todavía se me salte el corazón. Perdón, hay un poquito de ruido aquí, por eso no te escucho muy bien, pero estamos todos trabajando aquí en Diseño de Imagen, pero quisimos, por supuesto, tomar la llamada. Sí, fíjate que estuvimos audicionando y antes de empezar ya a grabar, pues Carla me dijo que iban a hacer este... Que siempre no. Sí. Están haciendo escándalos. Pero me decía que sí, que iban a pedir a alguien con más fama, pero bueno, ella me apoyó y pues contento porque eso me permitió realizar el personaje. Muy bien. Oye, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están tus bebés que ya no son tan bebés? Ya no están tan bebés. Fíjate que ahorita, bueno, están en San Diego, en la casa de mi mejor amigo. Ahí estuvimos unos días también con ellos. Los llevamos a realizar sus vacunas y a unos cursos que está tomando mi hija de Stanford. Hubo una junta de Stanford ahí, a otro curso de mi hijo. Entonces, bueno, pues extrañándolos, hoy es un día especial en muchos sentidos. Hoy es día de gracias en los Estados Unidos. Hay que dar gracias a Dios por la vida. Pero pues también partió mi mamá hace un mes, precisamente el día de hoy, a las 5 de octubre. Entonces, bueno, pues un día lleno de claroscuros, pero echándole ganas, contento de estar bendecido con trabajo, con tantos amigos, con tanto apoyo del público. Y bueno, pues con este éxito de Contigo sí, esperemos que la siguiente novela también sea todo un éxito. Oye, ¿y con salud, netito? Con salud. Hay que darle gracias a Dios por la salud. Hay que darle gracias a Dios. Muchas veces lo olvidamos porque la damos como que ya está ahí por hecho, ¿no? Como que es algo que todos los días tenemos. Y no, hay que estar muy al pendiente de nuestra salud, de la de nuestros hijos, de nuestra familia. Ahora yo estoy un poco preocupado porque, bueno, estas nuevas olas de COVID a nivel mundial se están presentando en varios países. Y yo veo que aquí ya no nos cuidamos mucho y pues yo sigo cuidando a mi familia lo más que puedo, mi salud también, la de los compañeros en el foro. Hay un protocolo muy importante para cuidarnos, incluso en estas escenas en donde, aunque no haya un contacto físico directo o un beso, pues muchas veces cuando gritas también hay una posibilidad de contagio. Entonces son pruebas constantes, protocolos constantes de seguridad y, bueno, pues sí, cuidando la salud al máximo. Pues Ernesto, te agradezco mucho. Espero que me avises cuando empieces la obra de El Tiempo Vuela. La quiero volver a ver. Es una obra muy tierna, muy emotiva. Sí, también es parte importante de la obra. Sí, pero sí, me hace llorar. Perdón, ¿me hace llorar la obra? Ah, sí, a todos los que la fui a ver. Sí, sobre cáncer de mamá. ¿Te acuerdas? Que ahora, bueno, se ha olvidado por el comité. Y yo la fui a ver con dos amigas que tuvieron cáncer. ¿Te acuerdas que te las presenté? A dos amigas que tuvieron cáncer de mamá, que son sobrevivientes. Las llevé a ver la obra y, bueno, lloramos a moco tendido. Sí, además es un caso real. Este, es la historia de un hombre que cuenta su punto de vista sobre el cáncer de mamá femenino. Y aparte de ser un tema, pues, difícil y complicado y lleno de información también, lo hacemos de una forma muy divertida, así es que el público disfruta muchísimo la obra. Pues, Neto, te mando un beso con mucho cariño. Un abrazo. Muchas gracias, me encanta saludarte. Perdón que haya tanto ruido aquí, pero te agradezco enormemente. Bueno, pues, aquí estamos ya listos para el diseño de la imagen de Corona de Lágrimas. Te mando un beso, sabes que te quiero y te agradezco siempre. Gracias, Ernesto, te mando besos, que te vaya bonito. Hasta luego. Igualmente, Maxín. Bye. Bye. Es Ernesto La Guardia. Mira, estén contigo, sí, haciendo Gerardo. Y se va a hacer Corona de Lágrimas y va a poner la obra de teatro. El tiempo vuela. No se la pierdan porque no saben qué buena obra es, ¿eh? Les digo que, bueno, les hace, sí, sí es divertida al principio, pero al final, no, hombre, yo era uno como perro. Qué barbaridad. Ya nos vamos a corte, ahorita volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.